Buenos días, buenos días, señorías, con todos viendo las noticias, de verdad, qué raro lo que pasó en la comisaría de La Molina, pero espero se esclarezca porque un policía muerto en manos de otro y lo peor es que todo lo tapan. Ahora dice que se disparó solo, no, eso no es así, ojalá que se hable claramente las cosas y el culpable se vaya preso porque no se puede tapar un asesinato, así que ojalá me da pena a las familias, de verdad, qué injusticia, ni siquiera con un delincuente, dentro de la propia comisaría, qué está pasando con el coeficiente mental de la gente que tiene un revólver, tiene, de verdad, pertenece a las fuerzas policiales, o sea, te vienes, te rayas, qué pasó, hubo una discusión, había una antipatía, qué está pasando, ojalá que se establezca eso y se pueda saber, porque tienen que haber cámaras, dónde están las cámaras, dónde, ajá, ajá, pero bueno, pues, hay justicia divina, si no lo dicen, igual Dios pondrá justicia divina, murió un inocente. Vamos con los amigos de Leo, Leo en este momento sale el arcano mayor de los amantes, ojo, en el lado profesional y estudios, esta carta es, pero hermosa, buena, exitosa, porque habla que tienes una puerta muy grande, Leo, hoy día como que San Valentín desde arriba te va a tirar un flechazo, pero para que venga un golpe de suerte, pero si hablamos del amor para Leo, pareciera que estás en pleitos, problemas, discusiones, estás aburrida de un entorno familiar, de una relación sentimental, amantes, parece que hay muchas lágrimas alrededor tuyo, y el loco indica a alguien que se va, a alguien que se quita, a alguien que ya te, mira, otro, a alguien que también ha regresado solamente para traer lágrimas, mucho cuidado, mucho cuidado para ti, mujer que te ha separado, para ti que estás con enamorado, para ti que estás conociendo a alguien, esa persona no me conviene, no amatista, pero me parece bonito, puede ser bonito, mujeriego, bailarín, pero no es bueno, así que hazme caso, vamos con los amigos de Virgo, el arcano mayor de la muerte, acá está el caballo, y acá otro caballo, cuidado porque cuando sale la muerte mirando a dos jóvenes, quiere decir que puede haber un peligro de vida, sí, estamos viendo, viene un miserable, pasa con el carro y te vuela la bicicleta, o estás cruzando así tranquilamente y viene un desgraciado, a veces nos ha sucedido, cuando voy con mis hijos, estamos cruzando la pista, y los miserables se aceleran como si vinieran contra nosotros, y uno tiene que correr, o sea, la gente está totalmente rayada, entonces ten cuidado porque ahí están dos jóvenes y el peligro detrás, aquí también habla de un viaje, estás viajando hoy día, algo, vas a hacer una mudanza, la mudanza es perfecta, porque trae mucha luz a tu vida, pero hay alguien que no quiere que te vayas, ese es el problema, vamos con Libra, la reina de copas, los bastos, y las copas, cuando sale la reina de bastos y los bastos, la reina de copas quiere decir que hoy día vas a emprender algo muy grande, que va a costarte mucho trabajo, vas a terminar rendida el día, pero que va a traer al menos alegrías a tu vida, también habla de reuniones en la tarde, que vas a poder lograr y conseguir, cuando sale el cuatro de bastos, pero me está saliendo invertido, ¿por qué me está saliendo invertido? Así de pie es florecimiento y así de cabeza es todo lo contrario, esta carta siempre anuncia un comienzo, pero invertida a veces como que un comienzo que se está torciendo poco a poco debido a tus enemigos, abre bien los ojos, hoy día no comentes a nadie todos tus planes, quédatelos tú, pero yo quiero contárselo a mi mejor amiga, esa desgraciadamente puede ser tu peor enemiga, por favor no le comentes nada, no, pero he conocido un muchacho, no, no comentes nada Libra, por más que te mueras la lengua, esa persona no parece ser tan buen amigo o amiga, vamos con escorpio, oros, copas y el dos de bastos, así sale, entonces el seis de copas más los oros quiere decir gente que te quiere y que te va a ayudar en algún asunto, dinero o mejoras económicas que vienen con golpe de suerte, el dos de bastos marca claramente como que hay algo ahí, un problema que puede ser un peligro o cuidado con un robo pasada a las dos de la tarde, algo que pueda malograr el día, la suma sacerdotisa siempre señala a gente metida y sucumbida en la brujería, pero no, al salir con un ángel guía, está marcando la presencia divina de una virgen, de una santa o alguien que te está alumbrando, acá claramente cuando salen estas dos cartas y sobre todo esta, ya está hablando que esta es una entidad suprema del cielo que te está alumbrando, sobre todo para las que nacieron entre el segundo y tercer decanato, así que vas por buen camino, hoy día va a entrar dinerito, pero maneja todo con calma y cuidado, recuerda también, el dos de bastos habla de un peligro, puede ser robo, puede ser alguien que te está siguiendo, alguien que está queriendo verte o dañarte en tu camino profesional, mucho cuidado, tienes bastante envidia alrededor, ahora sí, no se olviden que hoy día hay una oferta, oferta del 25% menos para cerrar el mes, quieres leerte conmigo, quieres una lecturita de tarot, aprovecha el descuento del 25%, tienes que mencionarlo, ya mamatista, hay un descuento del 25%, dime cuánto es, pum, ahí está, ya los veo, 996288415 y mañana, mañana es el sorteo de mis tres premios, así que, ¿qué tienes que hacer? registrarte en micasino.com con el código, ¿qué código? tribuna, nada más, tribuna y en mayúsculas, por favor, no se olviden eso, y ya estás registrado, si haces otra apuesta, una apuesta, tienes doble opción, no te olvides que me mandes el print donde estás poniendo tribuna como código, porque hay algunas que no me lo mandan y yo estoy controlando eso, ya tengo ocho personas registradas y tengo tres premios, así que espero que vengan muchas más personas, chao.